Muy bien, vamos a ver ahora un número de Taekwondo, me voy a acercar un poco porque soy un poco así de edad, dice Exhibición de Taekwondo, rotura de madera de la Academia RUA Club y James Perú de los Olivos Este es bravazo, ¿no? Profesor Ronald Kesken Adelante chicos Un aplauso, vamos Pasen chicos, bienvenidos Han venido toda la familia Está De los Olivos Concentración ¡Salido! ¡Giovanna! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Wow! ¡Guerra, Julián! ¡Dios mío! ¡Qué bestia! Ni Carla Tarazón de los recorridos en Oshum. Ni con esa tabaza. Ah, no. Ah, no. Eso lo dicen de piche. Dale. Cuidado, poncho. Ahí, cuyo. Ahí, ahí, ahí. Ahí me caigo. Están volando madera por todo el cerdo. Guarda. ¡No! 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 ¿Cambió? ¿Qué es el palo? ¿Sí? No. Ahí, cuyo. ¡Ay! Este es el fuego. ¡Ay, allá hubo! ¡Ah, no! El niño, el niño. ¡No, el niño! ¡Guau! ¡El niño! ¡El niño! ¡Ah! ¡Ay, claro! ¡Cuidado! Silencio. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Nociva, nociva, me cayó en la pierna. ¡Y el niño está! ¡Yo también puedo, mira! ¡Ah, no! ¡Ya está pasando en el set de la foto! ¡Oh, dios, señores! ¿Qué está pasando? ¡Aquí! ¡Rápidamente se sacan todas las maderitas, los ladrillos y los ladrillos! ¡A ver, Cristian! ¡Cristian va a romper la luna! ¡A ver, Cristian, dale! Mientras arman todo. ¡Cuidado que salta! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Un desastre! ¡No hay que hacer que es un desastre! ¡Ja, ja, ja!